Vamos a ver, nosotros hemos visto que hay ácidos fuertes, ¿vale? Los ácidos fuertes se disocian completamente en H y en CLM. Entonces me queda una disolución, lo que te dije, y tú me dijiste, ¿para qué voy a poner esto? Que esto ya es lo mismo. Esto y cero se disocia completamente, esto que da cero se dice, ¿vale? Pero luego hay ácidos, y vas a hacer también, a mover los ácidos primero, débiles. Ácidos débiles que no se disocien completamente, ¿vale? Esto te deshace la mano y te echa la mano abajo. Los ácidos débiles te pican, pero ya está, porque se mezclan un poco, pero no entero. Por ejemplo, el ácido benzoyl. Entonces, igual que en las reacciones que vimos en el tema anterior de equilibrio, había una reacción, una K, aquí también una K. El ácido benzoyl es esto. Ahora vamos a distribuir los ácidos. Tiene un ácido por aquí que se lo puedes quitar. Y entonces quedaría una cosa así. En la segunda, en la tercera, un 18. ¿Vale? Entonces, en el inicio, sí hay C, no hay concentración C de esto, de esto no hay nada. El agua no se considera C y C, pero en el equilibrio no se disocia completamente. Bueno, pues al porcentaje que se disocia se le llama grado de disociación. Porcentaje de ácido o base igual que se disocia. Y al disociarse se puede mezclar con el agua y por que se se le llama grado al cubo. Bueno, pues entonces lo puedo poner aquí. Que aquí quede, imagínate que fuera un 20%. Pues yo pondría aquí C por el 20% que es 0,2. O por alfa. Y aquí, ¿cuánto quedaría? C por 1 menos alfa. Me explico. Imagínate que se disocia el 20%. Pues aquí pondría C por 0,20. Y aquí C por 0,20. Lo que se disocia es lo que resulta aquí. ¿Aquí que queda? Pues C por 1 menos 0,20. Es decir, C por 0,20. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo. De hecho, la mayoría de los problemas, este número es el que tienes que calcular. ¿Vale? Y entonces te dan la K sub A. O puede ser K sub A o K sub B. Que es la constante que vimos en el tema pasado, pero para los ácidos. Y en el que no se considera el agua. Es la concentración de productos. Por H3O más. Partido. La concentración de reactivos sin considerar el agua. ¿Vale? En el núcleo no... Siempre igual. Y siempre puedes poner esto de aquí. En el equilibrio. Por arriba te quedan C por alfa y C por alfa. Y abajo te quedan C por 1 menos A. ¿Correcto? C por alfa. C por alfa y C por 1 menos A. C por alfa y C por 1 menos A. C por alfa y C por 1 menos A. ¿Y ahora esto se puede ir? ¿Lo ve o no? Entonces en estos problemas te van a dar o K sub A. Te dan K sub A. Y quieren alfa o más fácil. Te dan alfa y quieren K sub A. Por ejemplo, en este te dicen... Sabiendo... Aquí te trae el grado de disociación. El grado de disociación es sustituir muy fácil. En este te dan... Calcula el grado de disociación. Y te dan la K sub A o la K sub B. Entonces tú tienes que poner... Por ejemplo, aquí es 1,8 por 10 menos 5. Igual a... C por alfa al cuadrado partido 1 menos A. ¿Vale? Entonces tú de aquí, ¿qué tienes que hacer? La C te la dan y tienes que calcularlo. ¿Vale? ¡Pero! ¡Pero! Puedes hacer un truco. ¿Vale? Si K sub A... Es por lo menos 10 elevado a menos 5 o menos... Si, 10 elevado a menos 5 menos... Como alfa es música, tú te puedes ahorrar esto y poner que esto es 1. Y te ahorras la ecuación del segundo grado. Lo veo, ¿no? Solo tienes que pasar a C dividiendo y a C de raíz cuadrada. Aproximación. Bueno. Y yo por ahora no quiero que me hagas toda la aproximación. Acabo por esto. ¿Coca? No te vayas a liar. Es que ahora tengo que despejar... ¿Y qué funes? ¿Te dan K-A? ¿Te dan K-A y quieren alfa o te dan alfa y quieren K-A? Si te dan alfa y solo sustituís, sale K-A. Pero si te dan K-A y quieren sacar alfa, pues ya tienes que hacer una ecuación del segundo grado. Entonces, para ahorrarte trabajo, te dicen, no, mira, no... Coge esta, aproxima la 1 y te ahorra un montón de trabajo. Porque los números son pequeños. miras, vamos a estar muy bien. Quien? Quien.